La Prensa.mx presenta Siempre han representado lo más importante para nosotros, que las queremos, que las reconocemos, pero también que sentimos siempre el compromiso de estar con ustedes y con sus hijos. Este día representará lo más agradable a la gente humana. Es el día de las madres. Es el día más importante que debemos reconocer. Y este día queremos que ustedes estén felices, alegres, que se les reconozca todo el trabajo que hacen todos los días, no solo en la relación personal, sino también en su suerte de trabajo. Les queremos decir nuevamente que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Y que el día y su servidor, al igual que los diputados de la maulipas que son de Reynosa, los cíticos, los regidores, los funcionarios, trabajaremos con más ganas todos los días para darles los que ustedes merecen. Nunca será suficiente. Pero todos lo podremos con la devoción y con la entrega total de decirles y comprobarles que las queremos. Que tenemos esta oportunidad de gobernar gracias a ustedes. Que somos lo que hemos hecho en nuestra vida política gracias a la oportunidad que nos dan las madres de Reynosa. Desde aquí les decimos que estamos bien agradecidos. Desde aquí también les decimos que reciba el día más fuerte abrazo del gobernador del estado de su señora por este día que representa la unidad, la familia y el bienestar para los recosenses. Disfrútenlo. Es el día que tenemos que decirles cuánto tiempo nos queremos para dedicárselos a ustedes. ¡Felicidades nuevamente! ¡Es el día de hoy!